Si tú quieres, puedes curarme. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor nos acompañe el día de hoy en todas las acciones que vayamos a realizar para que rindan abundantes frutos. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se le acercó a Jesús un leproso para suplicarle de rodillas, Si tú quieres, puedes curarme. Jesús se compadeció de él y, extendiendo la mano, lo tocó y le dijo, Si quiero, sana. E inmediatamente se le quitó la lepra y quedó limpio. Al despedirlo, Jesús le mandó con severidad, No se lo cuentes a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés. Pero aquel hombre comenzó a divulgar tanto el hecho que Jesús no podía ya entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en lugares solitarios, a donde acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Si quiero, sana, hoy dice Jesús en el Evangelio, a aquel leproso. Es el deseo de Jesús de que nosotros vivamos con un bienestar total en nuestra vida. Que nada nos agobie en el corazón. Es el Señor que nos da la gracia que necesitamos para vivir de la mejor manera. Habrá que preguntarnos si cuando en ocasiones vamos sufriendo en la vida, hay algo que en el corazón nos va a causar tristeza. ¿A quién hemos acudido a pedir ayuda? ¿A dónde nos hemos acercado? Hoy Jesús se presenta en el Evangelio como la respuesta a todas nuestras necesidades. A la luz del Evangelio del día de hoy, descubramos que el Señor Jesús es la seguridad total de nuestra vida. Es la esperanza cierta a quien debemos acudir en cualquier circunstancia de nuestra existencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. ¡Gracias!